177 estudiantes de 46 instituciones educativas de Cali que obtuvieron puntajes superiores a 342 en las pruebas del Saber 11 podrán postularse para ser parte del programa nacional Serpilo Paga. Los estudiantes que aspiren a ser parte del programa nacional Serpilo Paga deberán cumplir con ciertos requisitos. Primero, haber cursado y aprobado el grado 11. Segundo, tener un puntaje igual o superior a 342 puntos en la prueba Saber 11-2016. Tercero, pertenecer al CISBEN de acuerdo a las categorías establecidas para este programa, nivel 1 y 2. Cuarto, ser aceptado en uno de los programas académicos de las 44 universidades acreditadas en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional, MEM. De esta forma, quienes cumplan con estos requisitos podrán consultar sus resultados del examen Saber 11 a través de la página web www.icfes.gov.co. Y si es preseleccionado, recibirá automáticamente un mensaje en esta plataforma informándole que hace parte del grupo de potenciales beneficiarios del programa Serpilo Paga en su tercera edición. En el año 2016, cerca de 10.093 estudiantes lograron el puntaje requerido para ser elegidos en el programa Serpilo Paga, logrando que el Valle del Cauca alcance la posición 5 a nivel nacional con 182 estudiantes pilos de cinco municipios del departamento, entre los cuales se encuentran Cali, Palmira, La Cumbre, Dagua y Jamundí. Cali se ubica en el puesto 21 de las ciudades capitales que tienen los jóvenes con los mejores resultados, ya que según cifras entregadas por el ICFES, solo el 4% de los estudiantes de la ciudad se encuentran dentro de los percentiles 95-100, es decir, dentro de las mejores calificaciones. Por encima de la capital del Valle se encuentran 20 ciudades capitales, Bucaramanga es la mejor de todas, ubicada con 307 potenciales pilos y Bogotá con 1.196. Inclusive Barranquilla, una ciudad con menos habitantes que Cali, tiene 581 pilos. El número de potenciales pilos beneficiarios de Cali es de 182, es decir, el 1.8% del país.